A través de un comunicado oficial, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol informó que a partir de este lunes y hasta el miércoles 16 de diciembre no habrá servicio de gas natural en el corregimiento del centro. La suspensión, según el comunicado, corresponde a trabajos de mejoramiento de la integridad y cambio de tramos del gasoducto de 16 pulgadas que comunica el corregimiento del centro con la refinería de Barranca Bermeja. Por este motivo, para poder intervenir el gasoducto se hace necesario despresurar la línea por lo que no se podrá continuar con la prestación del servicio.